Las bolsas europeas cotizan con subidas a la primera sesión de la semana con los inversores pendientes de la temporada de resultados empresariales y de la retirada de Joe Biden. El IBEX 35 cotiza por encima del nivel de los 11.100 puntos. Tras la decisión de Biden, los futuros de Wall Street avanzan subidas tanto para el Dow Jones de industriales como para el S&P 500 y el Nasdaq. Y esta madrugada el Banco Popular de China ha anunciado una inesperada bajada de 10 puntos básicos en su tipo de interés de referencia. Pasará al 3,35% desde el 3,45% nivel en el que se había mantenido desde agosto del año pasado. En este contexto el índice de referencia de la bolsa de Shanghai ha perdido esta madrugada un 0,61% y la de Shenzhen un 0,38%. Por su parte la bolsa de Tokio ha cerrado con una bajada del 1,16% de su índice principal, el Nikkei. En el mercado nacional los ojos estarán hoy puestos en Putsch que se estrena en el IBEX 35 en sustitución de Melia. En el mercado de materias primas el precio del barril de Brent de referencia en Europa se sitúa en el entorno de los 83 dólares. En el mercado de divisas el euro se cambia por 1,088 dólares. Y en el mercado de la deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,22%.